Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 39, curvas parte 1. Las curvas son un tema un poco más avanzado que inicialmente no pensaba incluir en este curso básico, pero ya que se me han colado otros temas no tan básicos en vídeos anteriores, he pensado que no vendría de hablar también de las curvas. Les voy a dedicar tres vídeos de los cuales este es el primero, que será el más teórico, luego otro ya un poco más práctico y un tercero para rematar el asunto, pero aún así tratándose de un tema un poco más complejo requerirá algo más de esfuerzo por vuestra parte. La intención es por lo menos sembrar los cimientos, los fundamentos de este ajuste para que con el tiempo también seáis capaces de manejarlo, pero entended que como digo esto se sale un poco más de lo que sería lo básico dentro de Photoshop, aunque al final acaba siendo básico porque es esencial, es importante podría decirse. Bueno, qué tal si empezamos ya de una vez, vamos allá. Para explicar el funcionamiento de las curvas comenzaré utilizando este degradado que ya utilizamos cuando expliqué el ajuste de niveles. Es una imagen un poco aburrida, pero nos servirá para comprender mejor los fundamentos del ajuste y luego ya podremos utilizar imágenes más normales. Igual que ocurre con el resto de ajustes, puedo aplicar el ajuste de curvas de dos formas diferentes. Por un lado podría aplicarlo como ajuste directo viniendo a imagen, ajustes, curvas. Desde aquí haría el cambio que fuera con las curvas que ahora veremos cómo funcionan, aceptaría y ya quedaría aplicado este efecto. La otra forma de aplicar el ajuste de curvas es por supuesto como capa de ajuste que normalmente es lo más interesante porque podremos reeditar el ajuste y para ello no tenemos más que venir aquí al desplegable de capas de ajuste que aparece al pie de la paleta de capas y elegir curvas. Y con esto se nos creará aquí encima una capa de ajuste de curvas. En este caso la voy a eliminar porque quiero hacer una cosa antes de crear el ajuste. Quiero crear una selección de la parte inferior del degradado para dejar la parte superior a salvo del ajuste y que de esta forma podamos comparar el aspecto original de la imagen con el resultado de aplicar las curvas. Como sabéis si tengo una selección activa en el momento de venir y crear una capa de ajuste esa selección automáticamente se convierte en una máscara de capa. Si hago alt clic opción clic puedo ver que efectivamente toda la parte inferior se va a ver afectada por lo que yo haga con las curvas mientras que la parte superior se mantendrá como estaba originalmente y así como digo podré ver la diferencia entre el ajuste y sin el ajuste. Hago clic aquí para que en propiedades me aparezca el ajuste propiamente dicho. Para trabajar con más comodidad y que se vea más claro lo que explico voy a sacar la pestaña de propiedades del lugar donde estaba para poder hacer este panel lo más grande posible y que así se entiendan mejor las explicaciones. Con este tamaño yo creo que ya será suficiente. Bueno, ¿cómo funcionan las curvas? Las curvas funcionan a base de colocar puntos a lo largo de esta línea que luego puedo mover hacia arriba o hacia abajo para provocar cambios en la distribución de tonos de la imagen? Pero evidentemente si lo explico así no se comprende el por qué estos puntos tienen este efecto en la imagen así que vamos a intentar describir un poco qué es lo que nos muestra esta ventana. Lo primero y casi diría que lo fundamental es fijarse que en la parte inferior del ajuste de curvas tenemos un degradado que va de negro a blanco. Esto significa que según donde coloque el punto o puntos del ajuste de curvas estaré afectando a unos tonos o a otros. Si pongo puntos en esta zona afectaré a tonos de sombras, si lo pongo en esta zona afectaré a tonos medios y cuanto más a la derecha me vaya más estaré afectando a tonos más luminosos. Por ejemplo vamos a colocar un punto en la zona de los tonos medios haciendo clic más o menos por aquí. Con esto he colocado un punto sobre la línea pero mientras no lo arrastre no tiene ningún efecto. En estos momentos este punto lo que significa es que este tono medio con el que se corresponde en el eje de valores de entrada que es como se llama este degradado de aquí debajo, este tono medio si voy a buscarlo a la curva que en este momento es una línea diagonal se corresponde exactamente con el mismo tono en este degradado vertical que representa valores de salida. Es decir, esta línea que luego se convertirá en curva lo que hace es relacionarme valores de entrada con valores de salida, o sea, cómo estaba la imagen antes y cómo va a quedar después en términos de los tonos que yo esté manipulando. Por tanto, si ahora vengo, agarro este punto que he colocado y lo arrastro hacia arriba, me encuentro con que la línea que ahora es una curva me devuelve para este tono medio un tono más claro del que tenía originalmente y también lo puedo ver en la imagen, puedo ver cómo todos los tonos medios se han aclarado considerablemente. Recordad que aquí arriba tengo como referencia el aspecto que tenía la imagen original. Lo que pasa es que además de que los tonos medios se hayan aclarado mucho, también, aunque sea en menor medida, pero también las sombras se han vuelto más claras y lo mismo ha pasado con las luces, porque si me fijo en la forma que tiene la curva veo que, aunque la mayor distancia respecto a la línea diagonal está en los tonos medios, en esta parte de aquí, y por tanto son los más afectados, eso no impide que por los extremos, aunque sea poquito, también tenga cierta separación entre la curva y la línea. O dicho de forma más clara, estoy levantando todos los tonos, más los tonos medios que los demás, pero todos los tonos. Evidentemente, si en vez de llevar este punto hacia arriba lo llevo hacia abajo, lo que hago es oscurecer la imagen, principalmente los tonos medios. Bueno, ¿qué ocurre si no quiero que me afecte tanto a tonos que no sean tonos medios? Muy fácil, el ajuste de curvas me proporciona mucho control sobre toda la distribución de tonos, así que puedo venir a la zona de las sombras y con un clic, un punto y arrastrando, vuelvo a llevar esta parte de la curva hacia la línea diagonal, con lo cual como veis ahora, prácticamente no se aprecia cambio en las sombras y podría hacer lo mismo con las luces. Arrastro por aquí y vuelvo a llevar la curva a la diagonal, que es como la neutralidad. Y con esto estoy aclarando, como podéis comparar respecto al original, estoy aclarando los tonos medios, pero afectando mínimamente o nada a las luces y a las sombras. Vamos a ver otro ejemplo muy similar, pero primero vamos a poner a cero la curva, para lo cual puedo hacer clic en este icono de aquí, hago clic y se me borran todos los puntos. Supongamos que yo quisiera aclarar las sombras, pero con un mínimo impacto en el resto de tonos de la imagen. En ese caso, lo primero sería venir a la zona de las sombras para poner un punto y tirar hacia arriba, pero evidentemente esto me provoca que toda la imagen se me aclare. Para neutralizar este efecto, vengo al resto de la curva, pongo un punto y de nuevo lo llevo hacia la línea diagonal para neutralizar el efecto. Y de esta forma, como veis, en la parte de tonos medios y luces prácticamente no se nota el efecto de la curva y en cambio sí que he conseguido levantar las sombras, que era lo que quería. Y de nuevo hago clic aquí para volver a dejar la curva a cero. De momento estoy colocando los puntos a ojo, por así decirlo, porque esta es una imagen que es muy fácil de relacionar con el panel del ajuste de curvas, porque es como el degradado que tengo, de hecho, en la base del ajuste, pero muchas veces no sabré a simple vista en qué parte de la curva cae una determinada parte de la imagen. En esos casos es muy útil utilizar esta herramienta que tenemos aquí, esta pequeña mano, que una vez activada, ahora está activada, me muestra con un circulito encima del ajuste de la curva a qué parte de la curva se corresponde la parte de la imagen por la que yo estoy pasando con el puntero del ratón. Y de hecho, puedo también usarla para colocar un punto. Por ejemplo, si yo vengo aquí y quiero poner un punto, hago clic. Y si además de poner el punto directamente quiero modificarlo, hago clic y ahora tiro hacia abajo o hacia arriba. Y de esta forma puedo ir poniendo puntos y moviéndolos con esta herramienta que voy a desactivar ahora y voy a volver a poner a cero. Pero la idea es esa, que con esta herramienta puedo reconocer dónde cae a lo largo de la curva cada parte de la imagen y de hecho puedo ya también ir poniendo los puntos y manipulándolos. Antes de terminar con esta imagen del degradado y pasar a una fotografía, a una imagen real, quiero mostrar el que es uno de los puntos fuertes de las curvas, que es su capacidad para dar más contraste a una imagen. Más específicamente es el hecho de poder dar contraste sin recortar los blancos ni los negros. Para que se entienda lo que quiero decir, vamos a ver primero las otras dos formas de dar contraste que habíamos visto hasta ahora. Voy a desactivar de momento la capa de curvas y me vengo a la capa fondo. La forma más primitiva que habíamos visto hasta ahora de darle contraste a la imagen consistía en venirse al ajuste de brillo contraste, sea como ajuste directo o sea como capa de ajuste. Este ajuste es muy simple porque no me permite elegir cómo quiero dar contraste. Me da contraste a la vez por las sombras y por las luces y yo no tengo ningún control. En algún caso puede ser suficiente, pero es evidente que, como digo, no proporciona demasiado control. Muy bien, el siguiente ajuste que puedo utilizar para darle más contraste a la imagen es el ajuste de niveles, sea como ajuste directo desde aquí o como capa de ajuste desde aquí, que para el caso, para el ejemplo, va a dar lo mismo. Bueno, este ajuste me permite mucho más control porque puedo darle contraste por las sombras o y por las luces. Ahora bien, ¿qué ocurre? Es un ajuste que en casos donde el histograma llegue hasta los extremos me va a machacar la información de las sombras y de las luces a cambio de dar más contraste a los tonos medios. Por tanto, hay casos donde para dar contraste voy a tener que estar perdiendo información en los extremos del histograma, cosa que evidentemente no es lo ideal. Así que ahora vamos a ver cómo hacerlo con curvas que, como enseguida veréis, me proporciona muchísimo más control sin ninguno de estos inconvenientes. Para mostraros cómo hacerlo, voy a volver otra vez aquí al ajuste de curvas y aquí fijaos que, de hecho, dispongo también de estos triángulos que tenía en niveles y podría hacer lo mismo. Podría machacar las sombras y machacar las luces para ganar contraste. Como podéis ver aquí, en las sombras pierdo detalle respecto a la original donde tenía una separación de tonos, en las luces pierdo detalle y, en cambio, en los tonos medios gano contraste. Esto es lo que acabábamos de ver en el caso de niveles. Pero, como os estaba ya anunciando hace un momento, en el caso de curvas no tenemos por qué hacerlo así recortando tonos, sino que yo puedo venir a las sombras y oscurecerlas y luego venir a las luces y darles más luminosidad. Y con esto, como veis, aunque se está perdiendo algo de separación entre tonos en sombras y en luces, estoy conservando el detalle de sombras y luces y, a la vez, le estoy dando más contraste a los tonos medios. Esto que acabamos de hacer aquí es la clásica curva en S, que se llama así porque tiene como forma de S y es una forma muy eficaz de darle contraste a la imagen sin machacar tonos en los extremos del histograma. Y no solo eso, sino que, además, si yo quiero llevar el contraste más hacia un lado o hacia otro, puedo llevar este punto hacia aquí y este hacia aquí. Y, en este caso, el contraste se estaría concentrando más bien en esta zona. Normalmente, el contraste, en términos de la curva, se sitúa donde haya más pendiente. Es decir, si yo hago una pendiente bestial aquí y, en cambio, tiene muy poca pendiente en los extremos, esto quiere decir que, donde hay muy poca pendiente, que es al principio y al final, los tonos van a estar más comprimidos. Es decir, hay separación de tonos, aunque cueste verla, pero están muy parecidos unos a otros. Y esa pérdida de separación tonal que estoy teniendo en los extremos se está usando en beneficio de una mayor pendiente, una mayor separación de tonos, que es lo que me da más contraste en los tonos medios. Igual todo esto suena un poco a chino, no hace falta que entendáis el tema de las pendientes, ni tampoco es muy importante todo esto de los ejes, valores de entrada, de salida. Lo esencial de todo esto, como ya estaréis viendo, es comprender que a la izquierda tengo las sombras, por aquí, a la derecha tengo las luces y cuando llevo un punto hacia arriba aclaro y cuando lo llevo hacia abajo oscurezco. Esa es al final el resumen de la magia de las curvas. De hecho, con el ajuste de curva puedo hacer en esencia lo mismo que con el de niveles, solo que con mucho más control. Para que veamos la correspondencia entre los controles del ajuste de niveles y el ajuste de curvas, voy a crear un momento, un ajuste de niveles, en el que recordaremos de qué controles disponemos en un ajuste de niveles. En este ajuste tenemos el valor de recorte de negros, el valor de recorte de blancos, un valor de tonos medios o gamma y luego los valores de salida de los negros y los valores de salida de los blancos. Muy bien, en el caso del ajuste de curvas, esos ajustes se corresponden con los siguientes. El recorte de negros, como ya hemos visto, lo tenemos aquí y el de blancos lo tenemos aquí. El valor gamma no existe exactamente como tal, pero podemos controlar los tonos medios de una forma similar, más o menos así, moviendo este punto en una dirección o en otra. Por cierto, que si queréis borrar un punto sin tener que venir aquí, simplemente lo arrastráis fuera y desaparece. Bueno, luego los valores de salida de negros y los valores de salida de blancos equivalen a mover este punto hacia arriba. Esto sería como cambiar los valores de salida de los negros y este otro punto hacia abajo sería como variar el valor de salida de los blancos. Por tanto, estamos pudiendo hacer lo mismo que con niveles, pero con el control añadido que proporciona poder moldear los tonos con tanta precisión. Y por último, para ir terminando este vídeo, voy a poner esto a cero, para ir terminando este vídeo, tened en cuenta que aunque no lo he mencionado, pero el ajuste de curvas, por supuesto, también nos proporciona acceso a los canales de color individuales, con lo cual yo podría venirme, por ejemplo, al azul y decir que quiero darle azul a las sombras y amarillo, que es el complementario, a las luces. Y aquí podéis ver el resultado que tendría esto. De todas formas, esto es algo que volveremos a ver en el siguiente vídeo en el que ya trabajaremos con una fotografía realista en vez de con este degradado, ahora que ya conocemos lo más básico y esencial del ajuste de curvas. De momento lo voy a dejar aquí, que ya bastante paliza hemos metido con todo este tema de las curvas. Como siempre, si os ha parecido interesante el vídeo, agradeceré que le deis al me gusta y que os suscribáis al canal si queréis estar al caso de futuras publicaciones. Incluso si estáis realmente muy satisfechos y os sentís especialmente generosos, recordad que podéis venir a photoshopeando.com, que la tengo por aquí, y utilizar el botón de donar para contribuir a mantener vivo todo este proyecto. Pero bueno, de momento con el me gusta y la suscripción ya me doy con un canto en los dientes. Muchísimas gracias por ver este episodio y nos veremos en el próximo.